A mi manera de verlo, se está produciendo el primer acto político o el primer acto con un frente de masa importante de cara al proceso electoral del año 2024, las elecciones presidenciales y se produjo este acto aquí en el centro olímpico, una cantidad impresionante de damas de diferentes partes del país, vinieron a conformar lo que le llaman el centro, el frente de mujeres modernas. El frente de mujeres modernas es el área de la mujer que está manejando el partido revolucionario moderno, se juramentó a la señora Yadira Enríquez. Yadira es la directora del plan social de la presidencia y a partir de hoy ella va a ser la jefa, la directora del frente de mujeres modernas, son mujeres que pertenecen al partido oficial y van a trabajar por el gobierno y van a trabajar, me imagino yo, no hay que ser adivino, por la reelección del presidente Abinader. El frente fue juramentado por el presidente del partido que es el señor José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, por Carolina Mejía, que es la secretaria general del partido revolucionario moderno, es además la alcaldesa del distrito, la alcaldesa de la capital de la república. Ahí estoy, estamos compartiendo con ustedes imágenes del multitudinario acto que llevó a cabo el PRM o las mujeres del PRM en el centro olímpico aquí en la capital de la república. Yo pasé por ahí en horas de la tarde, tipo una de la tarde y la verdad es que la 27 era un caos. La cantidad de autobuses estacionados más los carros que pasaban por ahí se le hacía difícil el fluido normal por la cantidad de autobuses, algunos hasta en doble parking. Un autobús parado en paralelo con otros y eso dificultó un poco el tránsito, por lo menos en un momento en que yo pasé por la 27 de febrero con Máximo Gómez. Pues resulta, resulta, esa actividad que debió ser solo destacada por la asistencia, ¿verdad? Por la cantidad de mujeres, ahí estaban también algunos hombres, ahí alcancé a ver al director general de aduanas, a Eduardo Sánchez Lobatón Yayo, ahí alcancé a ver al director del gabinete de política social, Tony Peña Guava, entre otros. Habían algunos hombres dirigentes importantes del partido de gobierno. Pero ese acto debió ser destacado, por eso que yo he dicho, hasta ahí, ¿verdad? Un acto bonito, grande, de muchas mujeres. Pero resulta que una funcionaria del Ministerio de Salud Pública encargada del área de salud en Barahona produjo una comunicación, una llamada intimidatoria, amenazante, en la que se infería a partir de lo que ella planteaba que las damas de Barahona que trabajaban para el Ministerio de Salud Pública, que no asistieran a la actividad convocada por el partido, iban a ser despedidas. Y la noticia ha devenido en ser que el señor Ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, ha emitido el mensaje que yo voy a compartir con ustedes. Voy a compartir el mensaje del Ministro de Salud Pública de ahora y voy a compartir con ustedes la llamada que generó este mensaje. Vamos a hacerlo invertido, vamos a hacerlo en el orden, no en que yo lo digo, sino en el orden en que esto se produjo. Vamos a compartir con ustedes el audio de la funcionaria advirtiendo, amenazando a las damas por lo que le pudiera ocurrir si no acudían al acto. Bueno, parece que el director no tiene listo el video con el audio amenazante, pero yo lo voy a compartir como quiera porque lo tengo en el teléfono. Ya lo tenemos, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Buenas tardes a todas las mujeres de la DPS que realmente se le mandó hacer una invitación para mañana y ninguna ha aceptado a ir a la capital, a la actividad de las mujeres. Todas saben a qué atenerse. Ustedes saben bien que yo tengo los juegos pesados, ustedes lo saben bastante bien y esa es una invitación obligatoria. Yo mandé a Lucy y a Oris a hacer la invitación y nadie ha dicho yo voy para la actividad. Entonces miren, todas, todas, ustedes sencillamente yo voy a hacer un listado de la gente que trabaja aquí y que no tienen interés de ir a la marcha y lo voy a mandar para el partido, definitivamente. Incluso como estamos ahora en la disposición de que cualquier actividad y cualquier cosa que ocurra se va a proceder a cancelar a las personas y se lo digo honestamente, me siento muy mal porque ustedes hoy tienen un empleo por el PRM. ¿Ok? Entonces miren a ver lo que van a hacer. Va a estar un vehículo ahí en la plazoleta a las cinco de la mañana. Así que miren a ver lo que van a hacer. Y por este medio van a poner ahí las personas que van porque necesito tener evidencia. Entonces ya se terminó la situación. Yo voy a mandar un listado porque hay bastante PRMista que quiere un trabajo y ustedes que lo tienen no quieren ni siquiera ser obedientes a las situaciones del partido. Así que miren a ver. Miren a ver. Mira, yo mando una lista ya en la semana pasada y ahora voy a mandar la lista nueva con las mujeres que están trabajando aquí que la voy a mandar a cancelar a todas. Así que ya ustedes saben. Bueno, esa fue la advertencia de la doctora Telma Batista que ella le advierte a sus subalternas que ellos saben que ella tiene los juegos pesados. Bueno, el que tiene los juegos pesados es el ministro de salud pública, el señor Daniel Rivera, que ha emitido este comunicado que voy a leer en este momento. Mensaje del ministro Daniel Rivera. En mi condición de ministro de salud pública estamos disponiendo la suspensión inmediata de la doctora Telma Batista como directora provincial de salud en Barahona. He instruido a los departamentos correspondientes a las acciones del lugar. Sencillamente es inaceptable. Dice Daniel Rivera, ministro de salud pública, frente a esta amenaza de la señora Telma por que las compañeras suyas del partido y de trabajo no acudieron o estaban renuentes a acudir a un acto político del partido oficial. Ya ustedes ven.